congresa erigar si te calmer y indaba de neta y moja si te calmer y indaba de neta y moja si te calmer y indaba de neta y moja si te calmer y indaba de neta y moja si te calmer y indaba de neta y moja buljarwaiye di barjerpi siva naita si te calmer y indaba de neta y moja si te calmer y indaba de neta y moja si te calmer y indaba de neta y moja si te calmer y indaba de neta y moja si te calmer y indaba de neta y moja si te calmer y indaba de neta y moja si te calmer y indaba de neta y moja si te calmer y indaba de neta y moja si te calmer y indaba de neta y moja si te calmer y indaba de neta y moja si te calmer y indaba de neta y moja y 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